No sé que me pasa a mí, que me la paso pensando ¿Cómo olvidarme de ti? Por tu amor estoy llorando Pero a ti nada te importa saber que te sigo amando Te puedo yo perdonar el daño que tú me has hecho Si tú me curas la herida que aquí dejaste en mi pecho Por favor vuelve a mi lado Ven a llenarme de besos Si tú aceptaras volver a este que es nuestro hogar Vamos a ser muy felices, jamás te vas a quejar Quiero tenerte conmigo Y una familia formal Regresa, te aseguro que no te arrepientes Vuelve, vuelve Los dos pedimos adiós Su bendición nos conceda Que nos ayude a vivir Lo que de vida nos queda No voy a hacerte sufrir Si vuelve, me sé que te quedas Si tú aceptaras volver a este que es nuestro hogar Vamos a ser muy felices, jamás te vas a quejar Quiero tenerte conmigo Y una familia formal Quiero tenerte conmigo Paz, paz Paz Paz